DJ Nasi En The Mix En The Mix DJ Nasi Digo el momento sé que algún día va a terminar Porque el amor no existe No existe Porque el amor no existe Resiste Porque el amor Resiste 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 El amor es raro Demasiado caro Como el dinero de mano en mano Y no me acache que a tu pasado Muchas veces te he enamorado Pero el verdadero no llega Y te pongo para de correr Y tú sigues tanto campela Y me tratas de mover Lo que queremos es compraser Tener poquito de piel Así que nos gusta Porque el amor asusta Tu amor es viento Viento que pasa Hoy te tengo No sé mañana Miedo al fracaso Vives un juego Yo te comprendo Porque el amor no existe Resiste Porque el amor no existe Resiste Porque el amor no existe Resiste La casualidad La química que tenemos tú y yo La infinidad Tiene una amistad El poco tiempo que tú y yo Pasamos calidad Pero todo es un sorpenso Cada día más intenso Intenso Pero como te convenzo Me deja llevar con eso Tu cualidad No sé que me piensas Que me quieres de verdad Mientras tanto Me vivo el momento Por si algún día te vas Tu amor es viento Viento que pasa Hoy te tengo No sé mañana Miedo al fracaso Vives un juego Yo te comprendo Porque el amor no existe Resiste Porque el amor no existe Resiste Porque el amor no existe Resiste Resiste En el olvido quedan las promesas y las palabras Es sencillo La ilusión viene y va porque el amor se acaba y la reacción termina Porque la vida nada es para siempre Esta canción es para los que viven día a día como yo Porque siempre se sufre por amor Pero siempre buscamos enamorarnos Esa es así Sentin Maldi El Rosa Fina Record Fina Plan B Plan B Plan B P.J. Nossi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dice, oh 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 oh, oh 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 no hay nadie en este mundo que me separe de ti Pero en la melodía que no sale de mi casa Dice, oh 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 no hay nadie en este mundo que me separe de ti De ti ¡Suscríbete al canal!